no 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 compra nada más compra no no yo lo que he comprado y nunca la tuve en la mano no ellos 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 no yo lo que compraba cuando yo me llevaba yo soy aquí no no soy mentira no se mentira por teléfono solamente porque tuve conversaciones por teléfono por eso estoy aquí yo soy de Villalta Gracia no no conformo ninguna banda solamente por conversación de teléfono